Del éxito de la Cumbre Internacional del Vino del año pasado nace esta segunda edición... ...que girará del 12 al 14 de marzo en torno a cinco actividades fundamentales... ...la Conferencia Internacional del Vino, La Noche en Vino... ...una jornada de puertas abiertas en bodegas y cooperativas... ...un novedoso show cooking con cocineros de renombre... ...y actividades culturales de todo tipo como conciertos... ...apertura de museos por la noche y degustaciones. En Tilla-La Mancha queremos que sea conocida no sólo como un viñedo amplio... ...viñedo extenso, una tierra donde se producen muchos y abundantes vinos... ...sino también como una tierra, una zona donde el vino que se elabora... ...está a la altura de los mejores vinos del mundo... ...vinos que están ganando espacio en los mejores mercados nacionales e internacionales. De las 16 ciudades castellano-manchegas donde se desarrollarán los actos... ...la provincia de Ciudad Real contará con seis sedes... ...Tomelloso, Alcaza de San Juan, Manzanares, Campo de Cristana, Valdepeñas... ...y la propia capital, donde además coincidirá con la celebración... ...de la Copa de España de Fútbol Sala por lo que los hoteles ya están completos. Y que por tanto qué mejor escaparate que precisamente en un momento... ...donde vamos a recibir miles de visitantes... ...que esa noche podamos ofrecerles el mejor escaparate de esta tierra... ...que es nuestra cultura en torno al vino. Son muchos los sectores que mueve el sector del vino en la provincia de Ciudad Real... ...estamos hablando de que somos la provincia campeona en exportaciones... ...gracias principalmente a este producto. Por el éxito de esta iniciativa que pretende poner al vino de Castilla-La Mancha... ...en lo más alto del panorama internacional... ...han brindado los alcaldes presentes y la consejera. Además se ha creado la página web Cumbre Internacional del Vino... ...para que los ciudadanos puedan consultar la información que precisen.